Buenos días. Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria, prevista para hoy, 22 de septiembre. Comenzamos con el primer punto del orden del día. Debate y votación de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley sobre modificación de la Ley 9.2004, de 29 de diciembre, de creación de la empresa pública regional Radiotelevisión de la región de Murcia, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos. Para la presentación de la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, señora presidenta. Buenos días, colectivos, asociaciones profesionales, periodistas profesionales de los medios. Señorías, traemos hoy aquí la modificación de la Ley 10.2012, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 9.2004, de 29 de diciembre, de creación de la empresa pública regional de Radiotelevisión para la región de Murcia. La traemos desde el Grupo Socialista y Podemos, después de meses de diálogo con el sector y también con ciudadanos. La pregunta, señorías, es claramente legítima. ¿Hacía falta este cambio de ley? Es una prioridad en la región de Murcia. La información es un derecho recogido en nuestra Constitución y puede también ser un servicio público, sin ninguna duda, que deben prestar las empresas privadas de servicios, pero es la Administración pública la que tiene la responsabilidad de garantizar este derecho. Y el modelo arbitrado en el año 2012 y el modelo gestionado por la empresa Secuoya, en la práctica hemos descubierto que no nos sirve. Señorías, tenemos que ser críticos. Hay cosas que se han hecho bien, sin ninguna duda, pero muchísimas, muchísimas otras se han hecho muy mal. Y lo que es más preocupante, se ha hecho incumpliendo reiteradamente la ley. Lo decimos alto y claro. El modelo actual no sirve. Y no sirve por la baja calidad de la televisión prestada y, sobre todo, no sirve por una baja calidad con unos profesionales que tenemos excepcionales. Y, sobre todo, también por la ausencia de un sistema de control de servicio público y por la acumulación de denuncias tras denuncias por un modelo de gestión indirecto cargado de irregularidades. Señorías, hay que decirlo muy claro. No se cumple la ley. Secuoya, CBM, la concesionaria, no cumple la ley. Mes tras mes, incumple el pliego de condiciones y se salta su compromiso de oferta de programas y el número de programación informativa. No cumple la ley tampoco y su responsabilidad de verificar y controlar el servicio la Consejería de Desarrollo Económico y la Consejería de Cultura. No cumplen la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones. Y seguramente no lo hacen, señorías, porque les interesa. Porque esta manera de no cumplir la ley les permite seguir controlando los medios. Señorías, CBM vulnera la ley de propiedad intelectual de una manera permanente. Secuoya destina gran parte de sus recursos a la contratación de productos con dos empresas que no pueden, por la ley de comunicación audiovisual, convertirse en productores independientes. Si emiten señales de televisión, los prestatarios de servicios de la información no pueden ser productoras independientes. Y estas dos empresas, Televisión Murciana y Popular Televisión, se llevan el 63% de los contratos en la región de Murcia. Estas dos empresas se reparten ese 63% frente al resto de productoras regionales que se tienen que repartir las megajas restantes. Lo mismo ocurre con las televisiones locales. Y ustedes dirán, ¿por qué ocurre esto? Pues es evidente que si se incluye, si se incumple la ley intencionalmente, se hace porque así se permite la construcción, la articulación de un oligopolio informativo en el que nadie, en esta región, con capacidad de producción de señal televisiva en el ámbito regional o local, nadie se sale del redil escrito. Claro, señorías, si todo el mundo vive del erario público, si todas las empresas del sector dependen de las decisiones de Secuoya, CBM, todos al final, para recibir el contrato pertinente, dirán lo que diga la empresa. La transferencia a Secuoya de las competencias de contratación de productores independientes ha sido un auténtico desastre. No garantiza el servicio ni el derecho a la información y ha instalado un modelo clientelar, ilegal y discriminatorio en la adjudicación de servicios, que nada tiene que ver con la necesaria racionalidad, transparencia, publicidad y garantía de igualdad de oportunidades. Estamos pagando, como si fuera un servicio público, los servicios de unas televisiones privadas que sirven a los intereses privados, por ejemplo, a la UCAM. Qué casualidad que estemos haciéndolo con dinero público. Y lo que no se puede hacer es decir, tenemos que mantener el sistema porque hay empleo creado. Señorías, el empleo es precario porque el concurso a la baja temerario de Secuoya en el año 2015 se ha recargado sobre las espaldas de los trabajadores. La media del salario en Secuoya, la CBM, de los 85 trabajadores, es de 16.000-17.000 euros al año. Frente a eso, hay una serie de directivos que se llevan la gran cantidad de dinero. A nosotros nos gustaría que Secuoya pudiera publicar los datos, pero Secuoya no quiere publicar los datos. Y si nos vamos a las empresas subcontratadas, todas las concesiones, los salarios por 14-15 horas al día están en 800 euros. Una vergüenza, señorías, una auténtica vergüenza. Claro que ha levantado revuelo la modificación de esta ley. Es evidente que ha levantado muchísima polvareda. ¿Qué proponemos nosotros con la modificación de la ley? Dos ideas muy sencillas y dos ideas, señorías de ciudadanos, que llevan ustedes en su programa electoral. Les recomiendo que se lean la página 81 de su programa electoral, donde dicen dos cosas muy sencillas. Vamos a hacer una televisión en la que el ente público sea autónomo de los poderes ejecutivos, autónomo de los poderes ejecutivos, sostenible y, sobre todo, que garantice una gestión directa. Y esto es lo que hemos hecho con esta ley, que hemos negociado con ustedes a lo largo de los últimos tres meses. Y, aunque ustedes no hayan firmado la proposición de ley, ustedes saben y son conscientes que han redactado párrafos enteros de esta ley. Lo digo porque es importante que la ciudadanía sepa lo que ha ocurrido. Y, entonces, tendrán ustedes que decidir si quieren seguir siendo el mini-yo del Partido Popular, si ustedes de mayores quieren ser el Partido Popular o si quieren de verdad crear una alternativa en la región de Murcia. Es fundamental, señores de ciudadanos, que dejen de engañar a la ciudadanía. Señorías, esta ley la hemos consultado con todo el sector entero, APAR, APROMUR, Radiotelevisión de la región de Murcia, el Colegio de Periodistas, la Plataforma por el Derecho de Acceso a los Medios de Comunicación, el Comité de Empresa del Ente Público, sí, señorías, y también con los trabajadores de Secuoya, que nos han trasladado claramente las preocupaciones del modelo vigente. Y están abiertos a nuevas formalizaciones, a nuevas propuestas. Esta ley quiere dar dignidad, donde ahora mismo solamente existe clientelismo y abuso, explotación laboral y oportunismo de unos pocos. Es probable que esta ley no salga adelante, señorías, y no lo haga, seguramente, por el apoyo inaceptable de un Partido Ciudadanos a la enmienda de totalidad del Partido Popular. Señorías, señorías, controlen de verdad, señorías de Ciudadanos, superen el control edípico del Partido Popular, superen esa relación paternofilial que tienen con el Partido Popular y lleven a cabo de verdad su propio programa electoral. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Ibarx Ferrer. SEÑOR Ibarx Ferrer. Sí, señora presidenta, miembro, señora consejera, representante de asociaciones y sectores adjudiciales de la región, trabajadores que nos siguen en este momento. ¿Quién puede decir no a una mayor pluralidad e independencia de los medios públicos de comunicación? ¿Quién puede decir no a la existencia de un consejo de informativos? ¿Quién puede decir no a la existencia de un consejo asesor? ¿Quién puede decir no a una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores? Pues, miren, a todo esto dicen no aquellos que utilizan en sus argumentos razones infundadas, falsedades e incluso se atribuyen la defensa modélica de la actuación legislativa. Algo hemos tocado con esta proposición, algo, pues no hemos visto una actividad tan frenética de miembros del Gobierno desde hacía tiempo. Pueden decir no a estas preguntas aquellos que ante una proposición utilizan el miedo, el chantaje, la mentira como argumento. Solo ellos y ellas pueden decir. Miren, dicen ustedes que resulta indudable que la gestión directa es mucho más costosa e ineficiente. Y dicen como prueba que la experiencia en nuestra comunidad así lo demuestra. Yo les agradezco que lo reconozcan después de tanto tiempo. Se lo agradezco de verdad. Que reconozcan la ineficiencia de todo lo que ustedes montaron en esta región. Agradecerles eso y decirles que presumen ustedes de tener la televisión más barata de toda España. Para ustedes tener algo barato es algo bueno. Yo no sé todavía a qué definición de barato se refiere. Igual se refieren a la nueve de la Real Academia que dice «Cantidad de dinero que daba voluntariamente a algunos de los presentes en el garito quien ganaba el juego». O igual se refieren a la décima que dice que barato es un fraude, un engaño y un trapiche. Háganselo mirar si para ustedes un servicio público barato es un servicio público de calidad. ¿A costa de qué para ustedes es barata la televisión pública? Pues a costa de los salarios de los trabajadores y condiciones de los contratos con las productoras. ¿Y quién se está beneficiando? Señorías, cuentas anuales de Central Broadcaster Media 2015. Están a su disposición igual que se ha conseguido yo. 1.777.000 euros de beneficio neto después de impuestos. Y un salario para el único alto directivo que tiene la empresa de 215.000 euros. Háganse mirar si ustedes son capaces de decir que unos trabajadores cobren 400 euros y otros se enriquezcan a costa del dinero público. Háganse mirar. Hacen referencia a su enmienda de la totalidad a un segundo planteamiento que, además, el Partido de Ciudadanos hizo suyo ayer. Vaya papelón en el suyo, diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Vaya papelón. Y vaya papelón del Grupo Parlamentario Popular que, de decir que costaba 50 millones la tele, el Consejo de Gobierno le enmendó la plana, dijo que costaba 20 y se les ocurrió esa brillante idea. No, 20 ahora y 30 al que viene. Háganse lo mirar. Vaya papelón han tenido ustedes que asumir. Miren, les invito a escuchar en el informe del Consejo de Gobierno los datos. Señorías, les invito a escuchar incluso al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, porque sé que hay expertos en economía en su grupo y lo van a entender. Dice ese informe que en salario se van a gastar 2.278.000 euros y en seguridad social 971.500 euros. El delegado de la Tesoría y de la Ciudad Social está dando palmas desde el día que vio ese informe. Eso supone una cotización de un 43% a la Seguridad Social. Y encima viene el informe firmado por un consejero de Desarrollo Económico. Háganse lo mirar también. Esos son los primeros números que plantea ese informe. Los primeros. Imagínense cómo puede ser el resto. En segundo lugar, plantea el Gobierno que las productoras van a recibir 11.200.000 euros. Las productoras haciendo palmas desde que vieron el informe del Consejo de Gobierno. ¿Por qué? Porque en la actualidad han recibido 2.654.000 euros. Han inflado ustedes el presupuesto un 400% de la partida asignada. Podríamos rebatir todas las cantidades. Hasta las agencias de noticias están dando palmas con los 150.000 euros que recibirían. Hasta las agencias. Porque yo creo que ustedes ni han preguntado a qué están recibiendo ahora mismo las agencias por parte de Centra, Broadcaster Media. Tenemos en esta región los mejores profesionales del sector audiovisual. Terminaba yo así mi intervención hace justo 11 meses, cuando debatimos la anterior proposición de ley que, fíjense, coincide en la fecha hoy. Como todos ustedes sabrán, en aquel momento dije que dábamos el primer paso. El Partido Socialista lleva defendiendo desde la modificación del año 2012 lo mismo, la gestión directa de la radio-televisión pública. Lo mismo. Y se lo hemos planteado siempre así a todos los interlocutores. Una gestión directa. Apuesta socialista de modelo y lo sigue siendo con la reforma que se plantea en esta ley. Hemos sido coherentes con los planteamientos desde el primer momento. Y todo el mundo, a todo el mundo se lo hemos dicho. Esa es la posición del Partido Socialista. El Partido Socialista apostaba primero por una reforma audiovisual. No por una reforma, por una ley audiovisual que no existe. Por una ley audiovisual. Pero, evidentemente, las circunstancias que hemos conocido este año de las productoras y las condiciones laborales de los trabajadores han obligado a que esta reforma se pusiera en marcha. Estamos a tiempo aún. Les pido, parlamentarios y ciudadanos, que nos permitan que se debata esta ley con enmiendas parciales. Porque eso supondrá que se enriquece con el trabajo de todos. Todos hemos hablado con todos los sectores y todos tenemos claro lo que hay que hacer. Yo sé que ustedes también lo tienen claro. De apoyar ustedes esta enmienda a la totalidad, de apoyarla, incluso con su abstención. Con su voto, renunciarán a establecer un consejo profesional de informativos, establecer un consejo asesor, establecer ese defensor del espectador y esa oficina de evaluación que ustedes plantearon en nuestra negociación, establecer una cláusula de estabilidad que aportaron ustedes y que nos parecía bien a todos, separar los mandatos legislativos de los profesionales del ente, lo aportaron ustedes, establecer una edición delegada en informativos en un periodo transitorio, profesionalizar el consejo de administración, que fue también una propuesta surda. Tener una gestión directa, incluso si se lo estuvieran planteando, en el trámite de enmienda se puede enmendar. ¿Por qué no quieren enmendar? A todo esto les suenan esos puntos, señorías, les suenan mayor parte de ellos contemplados en el programa electoral del Partido Ciudadanos para las elecciones autonómicas de 2011. Anoche estaba todavía colgado en su web. Imagino que esta mañana seguiría también. Es más, señorías, de mantener este modelo saben que van a hacer ustedes también. Les invito a ver los informativos de la Televisión Pública Regional de anoche y de esta mañana. Hay una noticia que ha sido cabecera hoy a nivel nacional, cabecera a nivel nacional y no aparece en ningún informativo de esta Televisión Pública Regional. Si ustedes están por esa labor, ustedes venían a cambiar las cosas. ¿A cambiar qué? ¿A cambiar qué? Si estamos de acuerdo, si tienen ustedes hasta el lunes para enmendar la ley con todas las aportaciones del sector, como el resto de formaciones políticas hemos hecho y lo vamos a hacer. Tienen tiempo. Envienden ustedes la proporción de ley dejándola como estaba, si quieren, pero permitan que el resto de mejoras se puedan producir. Dejen la gestión directa, si quieren, pero permitan que lo demás se pueda debatir. Abran el debate y no lo cierren a la oscuridad. Abranlo. De poder evaluar el desarrollo de una ley, si la aprobáramos la semana que viene, van ustedes a propiciar que ni se pueda desarrollar ni se pueda evaluar y allá por el año 2020 a ver qué pasa. A lo mejor incluso algún grupo no tiene ni grupo parlamentario para poder debatir esta ley. Retrasan ustedes las decisiones y han sacado ustedes con esta decisión que hoy parece que van a votar su parte más conservadora en el sentido literal de la palabra. Virgencita, que me quede como estoy. No sé si lo que van a hacer ustedes hoy va a ser permanente, pero todavía tienen tiempo para cambiar. Sé que el Grupo Parlamentario Socialista cuenta con ustedes como parlamentarios individuales. Evidentemente, como partido político les voy a decir lo mismo que nos han repetido muchos durante estos últimos quince días. ¿A quién de todos ellos creemos? Porque nos dice cada uno cosas distintas. No nos fiamos de ellos. A tiempo están, señorías. A tiempo están. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibarra. Turno para la presentación de enmienda de totalidad 8762, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra el señor Iniesta. Muchas gracias, señora presidenta. No se preocupe, señor Ibarra, que habrá de todo. Bueno, buenas señorías, público que nos acompaña, profesionales del sector. Lo primero que quiere decir el Grupo Popular hoy es que creemos que este debate no debería de estar celebrándose. Y no porque, créanme, señorías, que tengamos algún problema en debatir sobre modelos de gestión pública. No, en absoluto. Tenemos mucho que hablar sobre modelos de gestión y sobre algunos episodios que ha tenido esta región cuando algún partido que está situado a mi izquierda ha tenido el control de la gestión de algunos centros públicos de televisión española. Algunos episodios que deberían, por lo menos, sonrojar un poquito. Un poquito. A los que se convierten hoy en paladines de la transparencia y que están en contra de la manipulación. Esos episodios no los olvidamos y creemos que tienen que estar en el recuerdo de todo. Miren, solo con el informe del 120, sobre el artículo 120, del Gobierno regional, yo creo que este debate no tiene que haberse producido. Yo creo que es incuestionable el incremento presupuestario que tiene. Por mucho que digan ustedes, como han dicho los medios de comunicación, que se ha inflado. Pero esto no lo dice solamente el Grupo Popular, señor Urralburu, señor Ibarra. Esto lo dicen los servicios jurídicos de la casa. Además, los servicios jurídicos de la casa dicen que el incremento es incuestionable, que hacen falta más recursos humanos, más recursos materiales y más inversión. Aquí tengo el informe. Si quiere, ahora se lo damos a todo el mundo y decimos quién dice la verdad y quién no, señor Urralburu. Por lo tanto, es claro que solamente con el informe del Gobierno regional este debate no tenía que haberse producido. En este punto me van a permitir que haga un breve paréntesis, porque quiero dejar una pincelada sobre cómo está funcionando esta santa casa últimamente. Creo sinceramente, y quiero hacer una llamada de atención a la reflexión, no a dar caña a nadie, de que debería, desde la presidencia de esta casa, reflexionar. Y no me refiero al lamentable episodio del baile de las sillas, el cual observé atónito desde el sillón de mi casa y decía que se han pasado con la anestesia, porque esto no puede ser verdad que lo de las sillas esté pasando en la Asamblea Regional. No. Yo me refiero, muy en serio, a cuando se hurta la voz de un grupo parlamentario como pasó el jueves pasado, o cuando se ordena una iniciativa que no ha sido aprobada por la mesa, o cuando se retuerce sistemáticamente el reglamento, incluso con retroactividad. Permítanme una llamada atención a que reflexionemos todos sobre cómo estamos procediendo últimamente. La cuestión económica es muy importante. Hemos evolucionado en la región de Murcia a un modelo que costaba 46 millones de euros al año, entre el año 2004 y el año 2006 a 2010, a un modelo en el año 2011 de 30 millones y uno actualmente que cuesta 11 millones, 16 millones en el año 2011 y ahora hoy. La 7TV tiene el coste más bajo por habitante y año de toda España, 6,12 euros, frente a la segunda, que es Tele Madrid, de 10,54 euros. Tenemos un modelo sostenible que cumple sobradamente con la función que tiene que tener una televisión autonómica. Yo creo que las cifras no se pueden discutir. Usted puede hablar, señor Urralburo, que se han podido inflar o no, pero lo que está claro es que con su propuesta hace falta el doble del presupuesto que actualmente tiene. Y no creo que las cuentas de la comunidad autónoma, señora Pagán, estén para ella. Vayamos a la cuestión jurídica. Señor Urralburo, doce folios, yo les invito a que lo lean, doce folios de informe jurídico en el que dice, entre otras cosas, entre otras cosas, que deberían presentar una ley nueva, que todas las reformas que ustedes dicen sugiere la redacción de una nueva ley por el alcance de la modificación prevista. Pero también dice que esa pretendida autonomía orgánica y funcional no es posible, señor Ibar. Y no porque lo diga el Grupo Popular, porque lo dice la ley de organización del régimen jurídico de la comunidad autónoma, el artículo 46 de la ley 7.2004. Esa pretendida autonomía orgánica y que se funcione no es posible dado el modelo de gestión que ustedes quieren. Dicen más cosas. No, 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 esto no se arregla con enmiendas, señor Ibar. Esto es imposible que se arregle con enmiendas. Si fuera con un par de enmiendas, lo hubiéramos arreglado. Dice su pretendida ley no aclara qué tipo de control tiene que hacer la Asamblea Regional. Dice claramente que supondrá aumento de los créditos necesarios. Dice que hay una clara contradicción de cómo se tienen que tomar las decisiones en el Consejo de Administración. Hay una clara contradicción entre el artículo 5.5, que dice por mayoría de los presentes, al 9.2, que dice de unanimidad. ¿Cómo se fuma eso, señor Ibar? Luego dice, con respecto al cese de los miembros del Consejo de Administración, dicen ustedes, por decisión política. Yo eso no lo había visto. Y dice el informe jurídico de esta casa que no se aclara eso de decisión política, ¿qué quiere decir? Luego dice este informe también, que carece de toda lógica, que sea la Asamblea Regional quien fije las retribuciones del director general. Esta casa aprobará el presupuesto del ente, pero no del sueldo del director general. Eso lo hará su Consejo de Administración. Algo lógico, ¿no? Y, en resumen, dice que esta ley tiene muchísimos fallos. Doce folios que yo les invito a que ustedes lo lean y que, por alguna manera, si quieren, pues lo podemos debatir. Dice el señor Urralburu que esta ley ha sido muy participativa, textualmente, se ha propuesto después de un año de reuniones con colectivos, empresas y trabajadores del sector. La verdad, no GPP, la verdad, 7 de septiembre. ¿Eh? Pero luego dice que… Los productores visuales de la región rechazan el cambio de modelo de la televisión pública. La verdad, 7 de septiembre. El colegio de periodistas insta a no reformar la televisión pública sin consultar al sector. Comunicado a los trabajadores de la 7. Este no tiene desperdicio. Textualmente, venimos asistiendo con mucha preocupación a la posibilidad de que un cambio en el modelo de gestión del servicio televisivo conlleve la pérdida de nuestros puestos de trabajo. Más adelante, en la propuesta del Partido Socialista y de Podemos no se menciona a la plantilla actual. No se contempla nada para con los trabajadores. Finalmente, escuchen, solicitamos, pues, que se paralice la reforma legal planteada toda vez que no se contempla en el texto qué pasará con nosotros. ¿Con quién se han reunido ustedes, señor Urralburo? ¿Señor González Estobar? No, no. Antes de la presentación de la ley. ¿Con la Asociación de Amas de Casa de Lobosillo? ¿Con la plataforma de soterramiento del AVE? ¿Con quién se han reunido ustedes? Porque yo tengo comunicado del colegio de periodistas, de la Asociación de Visual y de los trabajadores. Sí sé que esta semana han tenido, dice usted, frenética actividad del Gobierno. Anda, que usted se ha dado una buena semana, señor Ibar. No ha parado. No ha parado. No ha parado. ¿Eh? No ha parado. Aparte está, aparte está y demostrado que es de espaldas al sector audiovisual, de que el modelo, el cambio de modelo que ustedes proponen, usted es que administrativamente es posible que antes del 30 de abril se saque si licite un contrato por esa cuantía y se adjudique. Porque claro, los trabajadores que temen que haya un apagón televisivo y que se queden sin trabajo. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Usted cree, señor Uralburo, que administrativamente es posible que se pueda sacar ese tipo de concurso? Con los cambios que ustedes proponen, con las modificaciones presupuestarias. Usted tiene que decir si es posible, porque si usted dice que es posible y luego los trabajadores se quedan en la calle, usted es el responsable. Yo digo que es muy difícil que eso pueda ser, porque administrativamente la maquinaria da lo que da, si es que lo estamos viendo, si es que es imposible sacar las cosas de otra manera, por mucho que los funcionarios trabajan bien. Pero yo creo que en ese sentido es claro. Bien. ¿Cuál es la verdad de esta proposición de ley? ¿Qué esconde esta proposición de ley? Porque realmente, si es de espaldas al sector audiovisual, si no tiene base jurídica, si no tiene base económica, ¿qué se pretende con esta proposición de ley? Dice el señor Uralburo, en la presentación de esta ley, la verdad, 7 de septiembre, lo digo para que vea que digo las cosas documentado, la nueva ley garantizaría una tele pública e independiente por primera vez en la región. Han oído bien, ¿eh? Por primera vez en la región. Eso, señor Uralburo, ¿a qué se refiere? Por primera vez en la región, desde que está la democracia, ¿no? No creo por primera vez en la región, significa una indirecta para alguien, ¿no? Lo coge, señor González Tobar. Porque esto quiere decir que algo ha pasado antes del PP, ¿no? Por primera vez en la región. Claro, señor Ibar, su socio lo está retratando. Dice que hasta ahora ha sido toda una manipulación. No lo digo yo, ¿eh? Pidele explicaciones al señor Uralburo, el que dice que por primera vez, gracias a Podemos, ¿eh? Gracias a Podemos, aquí va a haber una no manipulación. Miren, señor Ibar, de verdad, yo no tengo ganas de sacar este tema. A mí lo que me molesta es cuando ustedes vienen aquí, con una actitud y con una ínfula, dándonos lecciones contra la manipulación. A mí me molesta. ¿Por qué? Porque yo he sufrido en mis carnes. Yo soy un miembro del Consejo Asesor de Televisión Española. Y le recuerdo a usted que todo el Consejo, incluido los consejeros socialistas, votaron por unanimidad en contra, textualmente, de la burda manipulación de los informativos del Centro Territorial de Televisión Española. Eso está documentado, señor Ibar. Está documentado. Le suena a usted, le suena a usted el informe que yo saqué aquí hace unos meses un señor de alquería. Cuando sacaron a su hoy portavoz, y como le daba vergüenza poner el letrero González Tobar, pusieron un señor de alquería. Eso lo vi yo, ¿eh? Eso hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo para creerlo. Un señor de alquería. Como es vecino mío, yo no lo reconocí. Dije, a ver si es que se ha cambiado. Una broma, señor González Tobar. Una pequeña broma. Vamos, señor González Tobar. Salía usted tantas veces en el telediario que lo confundían con el presentador. Era cuando usted era delegado del Gobierno. Era una cosa burda. No, 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 que no es broma. Esto es verdad. Al señor González Tobar solo le faltaba en la sección de deporte rematar los córners. Esto era así y el que diga lo contrario, ahí tengo los minutajes de los informativos de televisión. Y señor Urralburu, ¿cuál es su modelo de televisión? Porque el de ellos lo conozco. ¿Su modelo cuál es? Porque me tengo que fijar en algo. No, no, no se resigne. No se resigne. No le voy a hablar de, no le voy a hablar solo de Venezuela. ¿Cuál es su modelo? Porque yo quiero fijarme en algo. Mire, en política, yo creo en la política tangencial. Yo esto de, si no toco, tengo que creer. Mire, ¿cuál es su modelo? La tuerca, con una financiación, permítame, permítame, algo dudosa, iraní y venezolana, pero dudosa. ¿Cuál es su modelo? Telesur de Maduro. Dígamelo, señor Urralburu, que no pasa nada. Si es que en política, como en la vida, hay que ser valiente. Usted salga aquí ahora y diga, mi modelo es este. ¿Le gustará a usted, señor Iniesta, o no? Pero mi modelo es este. Ah, ya sé cuál es su modelo. La nueva radio de Carmena. ¿No la conocen? M21, llamada Aló Carmena. Tiene un millón de euros de presupuesto, de los cuales, escuchen, 634.000 euros destinados a tertulianos y colaboradores. Cinco veces más que el personal contratado. Siete trabajadores. Por cierto, que el PSOE de Madrid ha denunciado la contratación irregular de esos siete trabajadores. ¿Ese es el modelo, señor Urralburu? Porque el brillante tuit que han puesto hoy M21 no tiene desperdicio. Dice, la única televisión que no controlan los franquistas y ya están muertos de miedo. Esa es M21. Un tuit de esta mañana. Esa es la radio de Carmena. Yo creo, créame, señor Urralburu, diga cuál es su modelo. Y lo contrastamos. Si no pasa nada. En democracia no pasa nada. Pero en democracia tampoco tiene usted que enfadarse con Ciudadanos. Por cierto, señores de Ciudadanos, solo hay que rascar un poquito. Solamente hay que rascar un poquito. Se lo venimos diciendo de hace tiempo para que vean la verdadera cara de algunos grupos parlamentarios. Que a ustedes les den una cara en las reuniones que tienen, pero aquí sale la verdadera cara. No se enfaden con Ciudadanos. Ciudadanos es un partido libre que ha tomado una decisión y la respetamos. El señor Miguel Sánchez, que es un buen jurista, sabe lo que dice este informe jurídico y sabe que hace falta un nuevo modelo. Bien. Aquí tiene la mano del Grupo Popular, señor Sánchez, para trabajar en ese nuevo modelo de televisión que podemos hacer. Ya está. Pero no se enfaden con ello. No le echen la bronca. La democracia tiene que echarle la bronca. ¿Qué pasa? Que cuando no le apoyan ahora le echamos la bronca a Ciudadanos. Esa es su manera de encajar, señor Urralburu. Encaja usted muy mal, ¿eh? Hay que encajar, se lo digo, porque es algo muy importante. En definitiva, señorías, creo justificadamente que hemos demostrado cuál es nuestra postura. Por favor, vaya terminando. Termino, señora presidenta. Este modelo que ustedes proponen no mejora el modelo actual. Es un modelo ruinoso que en otras comunidades autónomas, en Valencia ha fracasado, en Andalucía ha fracasado. Por lo tanto, no es un modelo bueno. Es perjudicial para los presupuestos de la región. Es inviable económicamente. Es jurídicamente insostenible. Está, como he demostrado, de espaldas al sector empresarial o visual. No tiene ni la participación del colegio de periodistas. Termine, señor Iniesta. Ha terminado su tiempo. Termino, señora presidenta. No tiene en cuenta a los trabajadores y con serias dudas sobre el modelo que quieren implantar. Señor Urralburu y señor Iván, así no se hacen las cosas. Así solo se hacen en el Ayuntamiento de Madrid y en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, señor Iniesta. Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Gracias. 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 Buenos días, señora presidenta. Señorías, profesionales del sector, gente de la prensa, público en general. Buenos días. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por el principio y en cuanto al turno de alusiones, señor Iniesta, con Ciudadanos se enfada a todo el mundo. Al final tenemos ese problema. Es lo que tiene que ser un partido de centro. Unas veces se enfadan ustedes, otras veces se enfada el PSOE y otras veces se enfada Podemos. Y eso lo que nos hace es estar cada vez más convencidos de nuestra forma de trabajar. O sea, es normal que, dependiendo de la posición y dependiendo de la iniciativa, unos piensan que somos de izquierda, otros piensan que somos de derecha. Yo creo que estamos en nuestro sitio y estamos creo que en la cordura. Muchas gracias por la defensa. Vamos a defendernos nosotros. Seguro que es usted un buen abogado defensor, pero no lo vamos a necesitar. Muchas gracias. Señor Urralburu, ha dicho que teníamos complejos de Edipo. Mire usted, esa me la he leído. Edipo Rey me la he leído. Además, me gusta mucho. Me gustan los clásicos, una magnífica obra de Sofocles, perdón, en la que Edipo se casó con su madre y mató a su padre. El complejo de Edipo, como todos saben, es un sentimiento de amor hacia la madre y un sentimiento de odio o rivalidad hacia el padre. Yo no sé, cuando usted habla de consejo de Edipo con el PP, yo no sé si amamos, es que quién es nuestro padre, quién es nuestra madre, a quién amamos, a quién odiamos o a quién queremos matar y con quién nos queremos meter en la cama. No lo tengo muy claro. En cualquier caso, si usted iba por esto famoso de la marca blanca del PP o todas estas cosas que nos dicen, pues mire usted, no somos la marca blanca de nadie, somos la marca naranja y, además, lo hemos demostrado. A ver, lo hemos demostrado con hechos y no con palabras aquí encima de la tribuna. Mire, cuando ustedes en el Gobierno de la Nación han tenido la llave o tuvieron la posibilidad de influir, ¿saben lo que hicieron? Pues se pidieron la tele, se pidieron el CNI y se pidieron el ministerio de la plurinacionalidad. Cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de influir, por ejemplo, aquí en Murcia, pues nos quedamos en nuestros escaños de la oposición, no hemos pedido ningún puesto, no hemos pedido ningún sillón, no hemos pedido ninguna consejería y, simplemente, pedimos medidas concretas que pasaban por la reforma a la ley electoral en la que usted y yo estábamos de acuerdo, con lo cual nos ponemos de acuerdo para unas cosas y no para otras, y plantarle plan tolerancia cero con la corrupción, la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones, el precio justo del agua de salada, por cierto, es lo que también ustedes coincidieron con el Partido Popular y a nosotros nos pareció muy bien y no pensamos que era marca blanca de nada, y una serie de medidas, una serie de medidas concretas que eran buenas para los murcianos y no para nosotros. Reitero, cuando ustedes tienen posibilidad de influir, se piden ministerios, se piden teles, se piden CNI y crean ministerios raros como el de la plurinacionalidad. Cuando nosotros tenemos posibilidad de influir, pues pedimos medidas sensatas, no para nosotros, sino para la ciudadanía, con lo cual creo que queda absolutamente claro quién es marca y de quién es. Nosotros somos la marca naranja y estamos absolutamente orgullosos. Unas veces hay gente que se enfada con nosotros, otras veces hay otra gente que se enfada con nosotros y nosotros seguimos en la centralidad. Seguramente nos equivocamos, porque somos muy bisoños, pero desde luego la línea recta sabemos dónde está y la tenemos clara. En cuanto al Partido Socialista, pues nos ha dicho el señor Ibar que nos retratamos. ¿Dónde está el señor Ibar? Que nos hemos retratado. Mire usted, ahora seguiré. Yo no creo que nos hayamos retratado. Bien al contrario, creo que los que se retrataron fueron ustedes cuando apoyaron la modificación presupuestaria, por ejemplo, y que salió adelante con sus votos y cientos de profesores interiores se quedaron sin cobrar los meses de verano o, por ejemplo, se le puso un sueldo bastante importante al director general del Consejo Escolar. Ahí se apoyaron ustedes. Ahí fue donde se retrataron ustedes. Y todo para salvar la cara de sus alcaldes. Todo para salvar la cara de sus alcaldes. Ahí se retrataron. Hicimos unas enmiendas, hicimos unas enmiendas a los presupuestos y luego, al final, ustedes, pues, por interés de sus alcaldes, pues, se bajaron y apoyaron la modificación de presupuestos que presentaba el Partido Popular. Bueno, pues, ustedes se retrataron. Nosotros creo que en este momento no nos hemos retratado o, por lo menos, nos hemos retratado como partido coherente, sensato, plural y de centro. Nos vamos a abstener, nos vamos a abstener porque no nos gusta el modelo actual. Y lo decimos, claro, el modelo actual no nos gusta. La televisión actual no nos gusta. O sea, tenemos que ir hacia un modelo plural, hacia un modelo objetivo, hacia un modelo de cero, de cero, de cero, de cero sergo. Porque para una televisión, igual que una radio, para una televisión que sea un instrumento sergado y un instrumento al servicio de la manipulación del ejecutivo, pues, miren ustedes, para eso cerramos la televisión con todo el respeto y se lo dedicamos en el presupuesto a sanidad, a educación, a servicios sociales o a lo que fuere. Pero, como creemos realmente en un modelo de servicio público y el actual, pues, nos parece manifiestamente mejorable, pues, vamos a apostar por él. Pero vamos a apostar por él haciendo un texto consensuado, pues, con los personales del sector y con los implicados y consensuado con todas las fuerzas políticas. Esperemos que ustedes estén ahí. Pues, sí es verdad que entendemos que el modelo puede ser más costoso. Por eso, nosotros apostamos por una cláusula de estabilidad presupuestaria. O sea, no estamos con nadie. Ni nos gusta el modelo actual tal y como está, y lo hemos criticado, ni nos gusta el modelo que se presenta. Hay cosas que nos gustan y cosas que no. Por eso nos vamos a abstener. Pero aquí no se acaba el debate. Nosotros ya le digo que después de las reuniones intensas y de horas y las que seguiremos teniendo con el sector, pues, estamos elaborando un texto alternativo. Creemos que queremos que dé solución al problema actual, porque así lo debemos ver un problema de los medios de comunicación, en este caso de la televisión en la región de Murcia. Y, miren, vamos a ser muy concretos, porque nuestra postura es ser honestos y honrados. Cosas que sí nos gustaban de la propuesta del PSOE y Podemos, porque nos hemos sentado con ustedes y hay cosas que sí nos gustaban. Pues, efectivamente, hay ausencia suficiente de pluralismo político. La hay, señor Tobar. Estamos de acuerdo en que no hay el pluralismo político que a todos nos gustaría. Hay sesgo y hay manipulación. Eso estamos de acuerdo con ustedes. Incorporación de programas de escaso nulo interés público en el horario restringido a servicios públicos, muchas veces legitimados por el incremento de audiencias que pueden provocar. Nula capacidad del ente de la radio y televisión de intervenir de forma real en las decisiones de programación y de selección informativa y de control. Pues, en este caso, el Consejo de Administración pues incluso gira informes, hace informes que se quedan en un cajón. Hay veces que el Consejo de Administración, señorías, pues ha hecho otros informes sobre el sesgo de determinados programas de la tele y a esos informes se les ha hecho caso omiso. Y, bueno, pues algunas aportaciones concretas que nos gustaban. Esto quiere decir que sí, que queremos que la ley audiovisual cambie con un objetivo principal, señorías, que cumpla fielmente la vocación de servicio público que tiene asignado. Y en eso estamos de acuerdo todos, o yo creo que la mayoría en esta Asamblea. Pero el texto presentado pues ofrecía algunas carencias, cosas que no nos gustaban. Pues, y en eso entonamos el mea culpa, la urgencia extrema, pues seguramente se tramitó con demasiada urgencia. Y hay que pensar y reflexionar bien de forma pausada y ver los beneficios reales a la sociedad. Y unos costes asumibles, que tenga unos costes asumibles y sin perjuicio al sector y a los profesionales. Se olvidaba, también olvidábamos, pues la opinión, la opinión de los casi 100 trabajadores que tiene la plantilla actual y con la que no se contaba. Bueno, pues era una cosa que no nos gustaba. Pues tampoco se había escuchado a otros actores implicados, como productoras, asociaciones profesionales, colegios profesionales, con los que, bueno, ahora ya sí nos estamos sentando y estamos llegando a acuerdos para el cambio de modelo. Reitero, no se mejoraba necesariamente, no se mejoraba la situación del sector audiovisual de la región de Murcia. Un sector absolutamente ruinoso. Tenemos que apoyar por fomentar, mejorar y sacar adelante un sector fundamental de la región. Y no, no esta ley, pues no apoya necesariamente el sector o no quiere o no indica necesariamente que el sector tenga por qué salir beneficiado o mejorado. No se incorporaban los números, o sea, no se incorporaba el gasto fundamental, importantísimo. El gasto tiene que ser controlado. Por tanto, para construir un servicio público no hay que destruir, señorías. Para construir un servicio público solo hay que reconstruir, coger lo que se hace bien, que hay cosas que se hace bien, reconstruirlas y obviar lo que se hace mal. Cosas que debemos hacer… Por favor, vaya terminando. Total de contenidos reales, efectivamente, de control y vigilancia para eliminar la burda manipulación que en muchos casos se está produciendo y en eso estamos de acuerdo. Por lo tanto, termino, señora presidenta, estamos en nuestro sitio, en la posición de centro y por eso nos vamos a tener y estamos ya trabajando en el próximo texto al que espero que todos ustedes se sumen. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez. ¿Votación? Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, en virtud de lo recogido en el artículo 103 y 104, queríamos ampliar el debate porque se han vertido aquí opiniones inexactas sobre lo que nosotros hemos traducido en la proposición de ley y entendemos que tenemos derecho para ello. El turno de réplica contra réplica no se tiene en la presentación de una ley y entendemos que el debate requiere algunas aclaraciones. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, tiene la palabra, señor Uriar. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, ¿quién es el que decide que se han vertido opiniones inexactas y quién es el que ha vertido opiniones inexactas en el debate que se acaba de producir? Presidenta, esto es un debate parlamentario y, evidentemente, las opiniones son discrepantes entre todos los grupos. Gracias. Insisto, el artículo 103 del reglamento permite un tiempo para réplica que es concedido por el presidente al diputado, que considera que algunas de las afirmaciones sobre el fondo del debate han sido directamente rebatidas por otro orador. El presidente es el que gradúa el tiempo para la réplica hasta un máximo de cinco minutos en función de las características de la intervención a la que haya que decidirse. En función de esa potestad que concede a la presidencia el artículo 103, esta presidencia da el turno de réplica a la que han pedido. ¿Entendido? Lo entendemos perfectamente. Por tanto, tiene usted la palabra, señor portavoz. Señora presidenta, si me pregunta, yo le respondo. Lo entendemos perfectamente. Yo no voy a entrar en un debate que dice… Es que me ha preguntado, señora presidenta. Yo le digo, yo le digo, el artículo que acabo de leerle, el artículo 103, da esa potestad a esta presidencia. Y esta presidencia, haciendo uso de esa potestad, da la palabra al señor Urrarburu, dado que no hay un turno posterior para que el señor Urrarburu pudiera replicar o cualquiera. Por lo tanto, tiene usted la palabra, señor Urrarburu. Gracias, señora presidenta. Señor Urrarburu, espere que haya silencio para que podamos entendernos. Señor Urrarburu, tiene usted la palabra. El señor Iniesta nos ha preguntado directamente, me ha preguntado a mí en particular cuál era el modelo de televisión en el que creíamos, ¿verdad? Y ha puesto como ejemplo Venezuela o Cuba. Les digo, señor Iniesta, Venezuela y Cuba. En esta sala, los únicos que han estado en Venezuela y en Cuba han sido el presidente. Señor Urrarburu, no inicie debate en las inexactitudes que usted crea que se hayan vertido, pero no puede iniciar el debate respondiendo a cuestiones que se hayan planteado. Manténgase a las inexactitudes que se hayan dado en el debate, porque si no, sería abrir un nuevo turno de preguntas-respuestas. Por lo tanto, usted manténgase a matizar, aclarar o difuminar las inexactitudes a las que usted hace alusión. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, como estaba diciendo, el modelo está expresado en la ley. Y usted, señor Iniesta, no ha entrado a debatir el modelo, ni la autonomía del ente, ni la cuestión de la gestión directa e indirecta y las disfuncionalidades legales y las ilegalidades flagrantes que hemos puesto encima de la mesa. Señor Iniesta, y para hablar ha traído, ha puesto encima de la mesa el informe jurídico, que no dice en absoluto nada de lo que usted ha afirmado en el listrado. Entonces, es perverso en términos de debate parlamentario tener como argumento falsedades sobre el informe que tenemos todos, que hemos utilizado todos y que en ningún caso dicen lo que usted dice, señor Iniesta, ni la televisión. No tiene por qué costar más. No lo dice el informe jurídico en absoluto ni el informe jurídico plantea las cuestiones que usted ha dicho. Y con respecto a las alusiones que ha referido el señor Sánchez y en cuanto a la… también, señora presidenta, me imagino que podré hablar de las inexactitudes que ha planteado el señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. La coherencia, señor Sánchez, está en no subirse al carro y bajarse al carro permanentemente, semana sí y semana no. No puede, señor Urralburu, no puede utilizarlo para réplica, no puede utilizarlo. Si hay alguna inexactitud concreta, usted tiene que refutarla. Señora presidenta, el señor Sánchez ha dicho… Señor Urralburu, no me haga retirarle la palabra, por favor. Señora presidenta, el señor Sánchez ha dicho que su posición es coherente y yo le digo que firmar la ley… Es una opinión. Señor Urralburu, está entrando en opiniones. Muchísimas gracias, señora presidenta. Le retiro la palabra. Señora presidenta, señora presidenta, en virtud del… Déjeme que le… lo mínimo, señora presidenta, es saber por qué quiero pedir la palabra. Digo yo. Lo pido en virtud del 103.c, por alusiones, para contestarle. Yo lo que le pido, señora presidenta, es que cuando un diputado vaya a pedir la palabra, por lo menos escuche el por qué. Y usted luego me dice si me da la palabra o no. Vamos a poner un poco de orden, porque si no la reflexión que he hecho ahí no sirve para nada. Señor Iniesta, señor Iniesta, si usted lee el artículo 103, apartado C, usted ha sido citado. No ha aludido. No ha aludido. Perdona, si me permite, señora presidenta. Señor Iniesta, usted ha sido citado, no ha aludido. Esta presidencia toma esa decisión. No ha aludido. Señora presidenta, señor Iniesta, he dado por zanjado el tema. Usted ha sido citado, que no ha aludido. Por tanto, no puede ampararse en el artículo 103.c. Señor Iniesta, señor Iniesta, por favor. Señora presidenta, creo que se ha sentado un precedente muy peligroso en la mañana de hoy. Señor Sánchez, esta presidenta es consciente de que ha sido citado, que no ha aludido. Y, por lo tanto, si tiene alguna reglamentación... Me refería al turno de palabra anterior. Me refería al turno de palabra anterior. Bien, pasamos a votación de la enmienda 87-62, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Vamos a pasar a la votación de la enmienda. Por tanto, votos en contra. 19. Abstenciones. 4. Por tanto, habiéndose estimado la enmienda a la totalidad en la que se solicita la adopción del acuerdo de no alugar a deliberar, queda rechazada la proposición de ley, haciendo saber a los grupos parlamentarios, socialistas y Podemos que, de conformidad con el artículo 125.2 del reglamento de la Cámara, no podrán volver a presentar otra sobre el mismo tema en el mismo año legislativo. Buenas tardes. ¿Aplausos? Buenas tardes. Buenas tardes. No hay explicación. ¿Explicación? ¿Explicación? Han pedido explicación de voto el Grupo Socialista y el Grupo Podemos y el Grupo Popular. ¿El Grupo Ciudadanos también? Bien. ¿Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía? Sí, bueno, nos hemos abstenido por lo que hemos dicho y creo que estamos en democracia en un Parlamento y es absolutamente respetable. Reitero, señora presidenta, aún a riesgo de que me llame el orden que se ha sentado un presidente con el artículo 103, porque ahora, cada vez que haya un debate y no nos guste, pediremos un último turno de palabra. Tiene la palabra el señor Rural Buru. Gracias, señora presidenta. Ahora, hemos votado que no a esta enmienda a la totalidad porque no compartimos en absoluto los criterios reflejados en esa enmienda a la totalidad. Es falso que la proposición de ley que hemos presentado en esta Cámara, a debate, y lo que nos están aquí bloqueando hoy es la posibilidad de ese debate, que esa proposición de ley tenga una repercusión directa sobre los presupuestos del 2016, garantizados, garantizados para el caso del modelo actual hasta el 30 de abril del 2017. Y es falso y no se sostiene en los documentos presentados por el Grupo Popular que la televisión que propone la ley, el modelo de televisión que propone la ley que hemos hoy traído a esta Cámara vaya a costar mucho más. No se sostiene ni en términos políticos ni en términos económicos y por eso hemos votado que no. Muchas gracias. Gracias, señor Rural Buru. Señor Ibarz. Sí, gracias, señora presidenta. El Partido Socialista ha votado que no porque no entiende que se hurte el debate, que se corte el debate en estos momentos y no se permita un debate de enmiendas. El Partido Socialista ha votado que no porque si alguien nos hubiera dicho que fuese imposible en muchas cosas nunca se hubieran conseguido. Hemos votado que no a la enmienda a la totalidad porque se han gestionado las cosas con manipulación, con chantajes y con amenazas. Hemos votado que no a la enmienda a la totalidad simplemente con ver los informativos de anoche y el de esta mañana. Hemos votado que no también porque hablamos de televisión regional y no hablamos de ninguna televisión más. Hemos votado que no también porque defendemos a ultranza la aplicación del reglamento y la mesa resuelve siempre en última instancia. Hemos votado que no porque los únicos precedentes que nosotros tenemos es que algún partido hoy sí, mañana no. Hemos votado que no porque vamos de frente, sin engaños, somos coherentes y el Partido Socialista ha demostrado siempre su coherencia. No hemos engañado ni a ningún partido ni a ningún colectivo. Hemos votado que no porque esto supone permanecer hasta el 2020 con el actual modelo, con todo lo que eso conlleva. Y hemos votado que no porque, una vez más, si algo no funciona, el Partido Socialista tiene que apostar por el cambio. Hemos votado que no, además, porque esto tenía que ser urgente y tenía que ser urgente porque algún partido no permitió que no lo fuera. Y hemos votado que no, además, porque el artículo 17.1 nos obliga a todos a las normas de cortosía del trabajo parlamentario. Gracias. Gracias, señor Ibar. Señor Iniesta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El Grupo Popular ha votado, como no podía ser de otra manera, a favor de esta enmienda de la totalidad porque el modelo que ustedes proponen es totalmente inviable. Está hecho de espaldas a todo el sector audiovisual, como he demostrado con las declaraciones en prensa. No ha contado para nada con los trabajadores, aunque luego se ha pretendido lavar la cara una vez que se había presentado el proyecto. Hemos votado a favor de esta enmienda de la totalidad porque este debate no debía de haberse producido si las cosas se hicieran bien en esta casa. Y se tenía que haber respetado el informe del Gobierno regional. Hemos votado que sí a esta enmienda de la totalidad porque, económicamente, supone un incremento. Y tal como refleja –voy a ir despacio por si alguna de sus señorías tiene alguna dificultad para escuchar– el folio 5 de 12 y folio 6 de 12 del informe jurídico, donde habla textualmente que puede suponer a nuestro juicio un aumento de los créditos necesarios para hacer frente a la gestión. Señor Urralburo, no se puede mentir porque aquí se registran las cosas. Por lo tanto, una ley de espaldas al sector audiovisual jurídicamente inviable, económicamente inviable y, sobre todo, que esconde sus verdaderas intenciones. Y sus verdaderas intenciones es el control político, que es lo que ustedes pretenden. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iniesta.